Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Nos encontramos nuevamente en esta clase y en este curso de San Pablo. Continuamos con el tema de la formación del cuerpo paulino. Les recordamos los datos para nuestras conexiones www.diosicidesancristobal.online y también el correo electrónico intropablo.gmail.com Les queremos recordar poder enviar allí todas las comunicaciones que nos quieran decir, también los comentarios, los aportes que ustedes han encontrado o también las consultas de otros autores que van encontrando en su investigación y que pudiésemos nutrir este estudio de este curso. Aquí simplemente colocamos las bases y las introducciones para un apasionado estudio de San Pablo. Y lo más interesante, creo que el resultado más hermoso de este curso es que podamos leer el cuerpo paulino y que podamos sacar eso como un lema de nuestra vida a partir de esta experiencia de Pablo. Pablo toca todos los temas de nuestra vida. Así que si queremos una luz práctica de la vida, Pablo nos ayuda en este tema. Por eso la fuente bibliográfica que en este apartado queremos darle es vaya a la fuente de la Sagrada Escritura. Es allí que el que pueda encontrarse, nutrirse, pueda tener una experiencia también desde ya de con qué carta usted se identifica, qué carta ha podido tener más resonancia en su vida, qué carta ha podido afirmar algún aspecto de su vida. Eso es interesante también sentir que Pablo, desde una carta, aun cuando lleva el nombre de Romanos, de Corintios, de Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, pero que uno sienta que la escribió de manera concreta por una comunidad, pero en la cual yo también me siento destinatario de esa carta. Entonces, así entramos en esta aventura. Entremos ya a conocer qué cartas escribió Pablo y qué cartas son de algún discípulo o de algún miembro de la comunidad paulina. No todas las cartas tienen la firma original de Pablo. Pareciera curioso, pero los estudios han arrojado esas evidencias y son muy necesarias que las tengamos presentes en este curso. Teniendo claro que hay evidencias históricas de las cartas de Pablo, como lo dijimos en la clase anterior, tenemos ya un recorrido histórico que nos dice que sí, son verdaderas las cartas de Pablo desde los primeros inicios de la cristiandad. Pero también teniendo presente la preocupación de sus discípulos y de Pablo por ellos y de las iglesias que fundaba en guardar y compilar sus epístolas, nos dedicaremos ahora al estudio de proceder de Pablo para lograr su objetivo misionero. Por ello decimos que Pablo va de la misión a la carta, por decirlo de cierta manera. En sus cartas ciertamente se revela como un teólogo profundo, pero sobre todo manifiesta un verdadero carisma para la misión. Por eso al leer la carta de Pablo usted va a sentir una experiencia de querer anunciar a Jesucristo, querer decirlo, querer proclamarlo, porque Pablo hace eso. Más que un dogma, expresa un carisma por la misión. Así, Pablo, luego de haber fundado numerosas comunidades cristianas en el mundo griego, él no privó a sus comunidades de su asistencia y de su constante guía pastoral. Tal como lo deja ver en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 28, Pablo dice, además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y ahí la razón por la cual Pablo se dedica a escribir, una preocupación constante por todas las iglesias. Y precisamente por este ardor misionero, Pablo decide ayudarles a resolver los problemas e invitar a las comunidades a ser más eficaces en su testimonio de cristianos. Frente al mundo, que es Pablo, se convierte así en un gran escritor. De modo que sus cartas nacen en la misión y en vista a la misión. Pablo inicia la experiencia de escritor durante su segundo viaje misionero. Mientras que se encontraba en la misión evangelizadora de Corinto. Pablo inicia, esto es un dato bastante interesante que lo tengamos presente. Pablo no es que visita una comunidad, se regresa a Jerusalén y luego les envía una carta. No, sino Pablo hace como un recorrido de unas comunidades, que es lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo. Toma el contacto y es en el segundo viaje que él se dedica a escribirles a las comunidades. Entonces, en el segundo viaje, cuando hace su estancia o su estadía en Corinto, Pablo empieza a reflexionar sobre la nueva visita y la experiencia que había hecho en el primer viaje y dedica a escribir sus cartas. Pablo, por ejemplo, había visitado en su primer viaje misionero a la iglesia de Tesalónica, pero en ese viaje no les escribió. Él la conoció y lo manifiesta en la primera parte de la carta de Tesalónica. Él manifiesta que existía una gran preocupación por conocer el evangelio, pero que se alegra de los frutos que ha dado su visita y de los trabajos apostólicos que él había hecho allí. Y también de la preocupación de Timoteo por haber seguido la misión y luego haber llevado comunicaciones a Pablo de los trabajos y del carisma misionero que había en la comunidad de Tesalónica. Es en el segundo viaje, él vuelve a pasar por Tesalónica en el segundo viaje y decide escribirles. Esto lo manifiesta en la primera de Tesalonicenses en el capítulo 3 del versículo 1 al 6. Esta experiencia también la narra Lucas en el libro de Hechos 18.5, donde él se detiene en la comunidad de Corinto a reflexionar sobre Tesalónica, lo que él había encontrado en su segundo viaje y decide escribirles y enviarles una primera comunicación. Estamos hablando alrededor del año 50 después de Cristo, es decir, más o menos 20 años, un aproximado de 20 años, de entre 17 y 20 años de la muerte de Cristo. Es decir, que el ardor misionero de Pablo fue prontísimo y que se decidió a evangelizar y a dar a conocer lo que pudiésemos llamar el nombre de Cristo. Entonces, esta experiencia de escritor también se notifica en otras iglesias que desde la ciudad de Corinto haya podido escribir al menos dos cartas que probablemente se tienen insertas en la primera de Corintos en el capítulo 5.9 y en la segunda de Corintos en el capítulo 1 del versículo 15 al 16. Estos trozos de la primera de Corintos del capítulo 5 en el versículo 9, Pablo hace una referencia bastante interesante y dice, Pablo hace referencia a una carta que ya había escrito a los Corintos. Por tanto, estaríamos hablando de que hay una carta perdida del apóstol Pablo en referencia a este pasaje de la primera de Corintos 5.9. Igual, se expone en la segunda de Corintos en el capítulo 1 del versículo 15 al 16. Pablo vuelve a exponer esta realidad de la carta de lo que había sucedido de una nueva misiva que él había enviado. Entonces, podríamos hablar de cartas reales que tenemos, como las que contienen el cuerpo paulino y algunas cartas perdidas de Pablo. ¿Cartas perdidas de Pablo? Sí, tenemos testimonio de que unas cartas fueron conservadas, como las que ya hemos hablado, y algunas cartas que no fueron conservadas. Pero Pablo también en su afán por la extensión del Evangelio, se conoce que haya podido tener preocupación por las comunidades incluso no fundadas por él, como es el caso de la carta dirigida a Filemón, un cristiano que probablemente era el responsable de la comunidad de Colosas, desde Corinto, antes de marchar a Jerusalén. Pablo escribe también una de sus cartas más resaltantes, como es la carta de los romanos. Es una de las cartas de la cual Pablo se diferencia con las otras cartas, porque a Roma él no había ido. Por tanto, la diferencia con las otras cartas y con las otras comunidades cristianas con referencia a Roma es que en las demás cartas y comunidades, Pablo visita a la comunidad y luego les escribe. Con referencia a Roma, él envía la carta y visitará a Roma luego en el viaje famoso de la cautividad o ya de la preparación de la muerte de Pablo. Y las demás cartas de Pablo es posible que vieron su nacimiento mientras Pablo se encontrara en Éfeso, Macedonia y Roma. Ahora, ¿dónde está la dificultad si Pablo es el autor o no de todas sus cartas? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Hasta ahora hemos dicho que Pablo inicia su escritura luego del segundo viaje misionero. Segundo, que su extensión de escritura la hace de manera especial en Corinto y en Éfeso. Y que ahora nosotros tenemos que determinar si todas las cartas son escritas por Pablo o no. La dificultad comienza cuando la crítica literaria afirma por unanimidad que el origen paulino era de todas las cartas. Todas las cartas son de Pablo. Pero los estudiosos, ciertamente de la crítica literaria, es decir, del estilo, de la semántica, de las expresiones, de las palabras que se usan, arrojaron que en las cartas habían elementos tanto de estilo, es decir, expresiones que usaba Pablo y elementos teológicos que no eran de Pablo o no se expresaban de la misma manera como Pablo lo había hecho de manera especial en las cartas mayores o en las cartas principales o en el número importante de cartas. Entonces, esto llevó a determinar que el cuerpo paulino no tiene la totalidad originalidad o de la pluma de Pablo todas sus cartas. Unas cartas son de Pablo y otras cartas son de un discípulo suyo o un miembro de la escuela paulina que usando la pseudografía, es decir, haciéndose pasar por el nombre de Pablo, firma las cartas de Pablo. Esto que quiere decir, que de las trece cartas de Pablo, que se señalan como la paternidad de Pablo, por razones de estilo y de escritura teológica, siete son atribuidas a él y seis son de grado diverso, de incertidumbre y por tanto son atribuidas a un discípulo posterior, al apóstol o a la escuela paulina, como lo dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos? De las trece cartas de Pablo, siempre exceptuando la carta a los hebreos, que es la carta catorce, nos quedaremos con las trece cartas. De las trece cartas de Pablo, siete las vamos a llamar protopaulinas y seis vamos a llamar deuteropaulinas, es decir, en un segundo momento de la vida y el ejercicio misionero de Pablo. ¿Cuáles son entonces las cartas protopaulinas y las cartas deuteropaulinas? Y nos adentramos a conocer estas cartas. Cartas protopaulinas, ¿qué quiere decir este término? Es mejor definir, en primer lugar, el término. Protopaulina hace referencia a que la carta viene de primera mano. Aún no debemos llamarlas auténticas de Pablo para evitar considerar a las demás como falta de autenticidad o identidad paulina. Sin embargo, estas cartas protopaulinas serían las dictadas verdadera y personalmente por el mismo Pablo. Estas cartas aparecen sin duda en todas las listas antiguas y colecciones de cartas de los testimonios que dimos en la anterior lección. Las fechas de composición de estas cartas protopaulinas están entre los años 50 y 60. La carta más antigua y primer texto del Nuevo Testamento es la primera de los tesalonicenses. Por tanto, ¿cuáles son entonces estas cartas? Estas cartas son la carta a los romanos, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, filipenses, primera de tesalonicenses y la carta a Filemón. Estas siete cartas forman el elenco de lo que llamamos protopaulinas o de la mano de Pablo. Las cartas de la escuela paulina no quiere decir de la escuela paulina no quiere decir que no son auténticas de Pablo. Sí, son parte de Pablo, pero tienen algunas diferencias en la escritura con las cartas protopaulinas. Entonces, las cartas del corpus habrían sido escritas en el seno de la escuela o taller teológico misionero de Pablo, donde Pablo habría trabajado durante toda su vida y donde habría continuado escribiendo a los discípulos. Los materiales teológicos, litúrgicos o catequéticos y las referencias eclesiales de otras comunidades habían servido de base para redactar otras cartas que, siguiendo la costumbre epigráfica, habrían puesto el nombre de Pablo. Y estas se componen entre los años 80 y 100 después de Cristo. Y la carta más cercana a Pablo sería entonces la de Colosenses. Estas cartas de la escuela paulina las podemos clasificar de acuerdo a su cronología en dos grandes etapas, que son las cartas deuteropaulinas y llamaríamos un tercer grupo las cartas tritopaulinas. Hacemos de nuevo la referencia. El hecho que digamos que son cartas de la escuela paulina o denominadas deuteropaulinas o tritopaulinas no quieren decir que no son auténticamente de Pablo. Sí tienen referencia a la enseñanza, a la experiencia de Pablo, al modo de decir de Pablo. Que ya lo aclararemos más adelante cuando veamos el tema de cómo es el tema de secretarios y amanuenses. Allí vamos a aclarar un poco por qué estas cartas no se les da la identidad propiamente de Pablo. Entonces, entre las cartas deuteropaulinas tenemos la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios y la segunda carta a los Tesalonicenses. Luego entre las cartas tritopaulinas que son las más recientes, es decir, las más alejadas de la vida de Pablo, tenemos la denominada carta primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. De todas formas, en cuanto a la escuela paulina nos movemos en un terreno de hipótesis en el que no todos están de acuerdo. Y esto tanto el mundo católico como el mundo no católico. En el mundo católico de algunas cartas de deuteropaulinas, por ejemplo, la segunda carta a los Tesalonicenses, también hay estudios y referencias que se le atribuyen al mismo autor Pablo y otros dicen que es mejor preferirla, tenerla como una deuteropaulina, es decir, de un autor suyo. Esas discusiones se mantienen y hacen parte de la vida de los estudiosos y la vida en este curso, que es importante despertar también un interés por adentrarse en este conocimiento. Sobre todo, ciertas cartas como las pastorales han sido y siguen siendo muy discutidas en cuanto a su autoría, en cuanto a lo que siguen defendiendo si son protopaulinas o no. Entre ellas va a destacar la segunda carta a Timoteo y ella se discute. ¿Por qué? Porque la segunda carta a Timoteo es considerada como el testamento espiritual de Pablo y cual fue escrita poco antes de morir. Este apartado nos da una gran amplitud y nos hace abrir una mente de estudiosos y una mente de investigación, una mente de querer profundizar este conocimiento porque al menos podemos ver que en el cuerpo paulino a Pablo le ayudaron también a escribir algunas cartas de su cuerpo paulino. Entonces, tenemos para recordar las cartas protopaulinas y las cartas de la escuela paulina que las dividimos en las cartas deuteropaulinas y las cartas tritopaulinas. Hablamos en un apartado anterior si pudimos tomar nota. ¿Existen cartas perdidas? ¿Podemos hablar de algunas cartas que no están en el canon o en el cuerpo paulino y que figuraron en las comunicaciones que Pablo envió a las comunidades? A lo mejor no lo habíamos pensado, pero los testimonios bíblicos de las mismas cartas nos dan referencia a que Pablo, además de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento, entonces si las cartas que tenemos haya escrito otras más a priori ciertamente, pero no pueden excluirse la posibilidad de que sí hayan existido algunas cartas que se perdieron, que no fueron guardadas y a los cuales Pablo hace referencia en algunos escritos. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios en el capítulo 5 en el versículo 9, como lo vimos hace unos segundos, Pablo dice en mi otra carta. Si era la primera de los Corintios, no puede decir en mi otra carta, tendría que decir en esta carta. Por tanto, el hecho de usar esta expresión en mi otra carta está hablando de que ya les había dirigido una carta a la comunidad de Corintios, de la cual no tenemos ninguna información, solamente este rasgo que Pablo hace ver. La cita dice así, en mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se dedican a la prostitución. Con esto parece que Pablo alude a una carta suya dirigida a una comunidad para corregir problemas morales o abusos morales importantes. De esa no tenemos huella. Fuera de esa alusión, solamente se pudiese pensar que él en vez de escribir en mi otra carta puede traducirse como escribí más arriba. Eso pudiésemos discutirlo, pero los autores influyen más en que hay una carta anterior a la primera carta de Corinto que exista y que no tengamos referencia física en este momento. Otros testimonios ciertamente lo encontramos en la segunda carta a los Corintos también en el capítulo 2 en el versículo 4 y dice efectivamente les escribí con una gran aflicción y angustia de corazón y con muchas lágrimas no para entristecerlos sino más bien para que conocieran el amor desbordante de Dios sobre ustedes. Otra cita que también nos hace referencia de la segunda carta a los Corintos es en el capítulo 7 del versículo 8 al 12 Pablo dice porque si os entristeci con mi carta no me pesa y si me pesó pues veo que aquella carta les entristeció aunque no fuera más que por un momento ahora me alegro Pablo hace referencia en estas en esta carta que a una carta que él había escrito la cual es difícil identificar con la primera carta a los Corintos pudiésemos decir que es esa pero es difícil por las terminologías y por el estilo que usa también hay otro cuerpo importante de esta carta de la segunda carta a los Corintos que va del capítulo 10 al capítulo 13 donde Pablo hace una defensa una apología que no concuerda dentro de la misma de la composición de la carta a los Corintos de los 13 capítulos que tiene Corintos la segunda carta a los Corintos por ello se puede concluir que entre la primera y segunda carta a los Corintos se haya dado otra carta que ocuparía el puesto intermedio pero esa carta está perdida si tenemos referencias bíblicas que hay que hay una carta al menos una carta perdida de Pablo otro caso que se encuentra es el el caso que el del cuerpo paulino el intercambio de cartas el caso de 4 16 como lo hemos dicho como testimonio de un escrito a los fieles de la comunidad de lo odisea en frigia el texto recomienda un truque de cartas entre ambas comunidades de colosa y lo odisea en tanto que los fieles de colosa deberían leer la carta a ellos dirigida en la comunidad de lo odisea y otra carta debería llegar a lo odisea en la introducción a la carta a los perdida entonces en conclusión podemos decir que no todas las cartas gozan de la pluma de pablo pero todas tienen identidad o tienen pertenencia auténtica al autor de pablo el y por eso las hemos clasificado que dentro de la autoría de pablo podemos distinguir este este ejercicio de las cartas propias de la mano de pablo que son las protopaulinas y las otras cartas de la escuela paulina que las hemos denominado deuteropaulina y tritopaulina y que tenemos dentro del cuerpo paulino la existencia de al menos dos cartas perdidas de pablo a la comunidad de corinto y la comunidad de éfeso con esto cerramos este apartado de las cartas de la autoría de pablo y que les recordamos las direcciones en las cuales nos pueden escribir del diócesis de san cristobal punto online y el correo electrónico intro pablo arroba gmail punto con que pablo nos siga enriqueciendo este cuerpo paulino que ahora ya hemos dado un paso más sigamos creciendo la experiencia de crecimiento en nuestra vida y ya desde ya podamos ir leyendo las cartas de pablo con cierta curiosidad investigativa y con cierto cuidado donde el pablo deja cierta referencia donde luego las podamos preguntar o podamos iluminar en medio de este curso o a través de la bibliografía que le hemos impartido bueno será hasta la nueva oportunidad donde volveremos a encontrarnos con el tema de las cartas protopaulinas y el tema de cuál la diferencia entre cartas y epístolas curso introducción a los escritos de san pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail.com